El ministro de Obras Públicas, Orlando Quinteros, inauguró un tramo de pavimentación de más de 3 kilómetros de calles rurales en el municipio de El Divisadero. He venido aquí con las autoridades municipales a entregar esta obra de 3.4 kilómetros, que era un sueño de décadas de estas comunidades y estamos demostrando con ellos que los sueños son posibles realizarlos si estamos unidos, si hay compromisos. Y además nos han planteado que hay otro tramo que la comunidad solicita. Nos hemos comprometido con el señor alcalde a estudiar las posibilidades financieras de la municipalidad y el ministerio para ver si podemos hacer otro convenio y hacerlo en conjunto. El proyecto se realizó en cooperación con la alcaldía municipal de dicho municipio y según se dijo, la obra mejorará las condiciones de circulación y conectividad de los cantones Cacerillos, San Pedro, Carrizal, El Chorizo, entre otros. Este importante proyecto que va a beneficiar a muchas comunidades. Estamos beneficiando directamente cerca de 3.000 habitantes con lo que es este pavimento, colocación de pavimento asfáltico en esta comunidad. El monto de la inversión es de 504.000 dólares y fue un aporte de la municipalidad y el ministerio de obras públicas. Son más de 3.000 habitantes los que se verán beneficiados directamente con la obra, ya que el alfalto viene a evitar los focos de infección generados por el polvo y la incomodidad que produce el lodo. Bueno, qué importante es los niños que en otro tiempo quizás estaban en los hospitales por alergias al polvo, ya no van a estar ahí. Nuestros niños caminan mejor, sus zapatitos quizás están mejores cuidados en estas calles cuando van para las escuelas, nuestras casas, no hay mucho polvo. Bueno, serían tantos detalles que pudiéramos decir. El monto de la obra es de 504.239 dólares. El mantenimiento queda a responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Fidel Hernández, Sol TV, El Sol de Morazán.